Perrito Oh, lo conseguí Borja, lo conseguí Puto Epic Games, chaval ¿Qué? Epic Games es una mierda Epic Games es una mierda Pega un pino ¿Qué pusieron nuevo? A ver, primero Oh, ¿qué es esto? Vale Rincón rencorroso Necesitaba lo de... Es verdad Hay que ir a acantilados Arenosos y hay que ir a Cofres en rincón Me dijiste que estaba muy jodido eso El hombre sin miedo Que lo de rincón no es un poco jodido Porque no había... Vamos un momento a rincón a ver si consigo los cofres Matamos dos bajas de un tiro Tío, se te escucha bajísimo ¿Qué pasa hoy? Sí ¿Qué es esto? ¿Por qué hay planetas, tío? ¿Me puedes explicar por qué carajo hay planetas, tío? Rincón rencoroso Tú no, el murozo Bueno chicos Eso mismo Que puse en el canal Lo... En el nombre Del título del directo Hablamos al final de la primera partida Que Borja ya lo sabe Y creo que también lo sabes vosotros Pero no lo sé ¿Estás en el grupo? Sí, 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 sí Madre mía, tío No lo sé Dos mil, tengo Dos mil kilobytes Oh, qué guapo What the fuck, man ¿Qué hicieron aquí? No, no lo he visto No Vamos a rincón cete Vamos a rincón cete Corre, 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 corre A tope, a tope, a tope Salta, 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 salta No, no lo sé 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 Escuchaste como funciona lo de ir en trios, tío No Que uno construye El otro lleva... Pilla materiales Y el último mata Sí, pero el yo mata tiene dos mil mil Por eso Mira, le está cayendo peña aquí al lado mío ¿Dónde está? Coño, ¿cómo cojones? Me cago en la puta Ya cayó uno aquí delante mío Ahí, ahí, ahí detrás, ahí detrás, ahí detrás Me mató, me mató ¡Pfff! ¡Pfff! Esta no vale Qué puta mala suerte He pago 90 de mira, tío Pero es que ¿cómo cojones cogió el arma tan rápido? ¡Hostia! Le pusieron el nombre arriba, ¿lo viste? Observando Ahora puede saber a quién esta, ¿sabes? Bueno chicos, venga va Minuto 4 y ya os voy a desvelar Es que no sé dónde están los cofres Aquí, tú sabes No, es que esa persona No la vi que era justo al lado mío Que es lo que no me di cuenta Chicos Tenemos nuevo volante en el canal Si yo ya era un peligro Con el mando Con el mando, si ya era un peligro No quiero saber lo que pasa Con las carreras con volante Eso mismo Es un Logitech G29 Es el último modelo que hay de volante Es un nuevo, o sea que se limpia y se le muere Qué hijo de tu madre eres Conejo Porque tengo que intentar coger los cofres Joder, tengo que hacer daño y... Caemos aquí un segundo y si no nada Tío, que el puto autobús del Rocket League es superenal Comparado con este, no tiene forma de... A ver, vamos a pillar los cofres a ver si no cae ni Cristo Mierda, hasta que... Mierda, hasta que... No caen aquí Ah, si caen en su hora Bueno Pero mañana es miércoles, tío, ¿no? Hoy es miércoles ya Sí, bueno, pero mañana también, tío Joder, con la mosca, tío Sigue la puta mosca a tocar los huevos aquí, en serio Venga, hasta el jueves no hay misiones Y... Muy bien, tío De fuego Bueno, juegos gratis que van a dar son unas niñas Y están repetidos Tío, hay gente aquí, eh Uh, uh, uh Voy a ir con meterlos a otra cuenta, pero me da igual Va Hay gente a la unía Joder, es que esto no se puede construir Sí, pues yo... Ah, vale, se va por fuera, me trago la vida Tengo un cofre ¿Dónde cojones está el puto cofre de aquí? Tienes aquí tres cofres, tío ¿Dónde estás? Vale, estoy ahí Te veo Vente aquí, gente Vente rápido Porque me va a robar el cofre Vale, he caído Vete a la mierda Hala Espera, espera Vale, no te lo hago ni siquiera Uff, voy, 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 voy Tienes algo de splash Voy aquí, voy, voy Voy aquí, corre Mierda Joder, están... Mierda Vale, está arriba, 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 está arriba No puedo recargar la vida Vale, cuatro armas ya es demasiado Cuatro armas aquí ya es demasiado Es un fusil y una escopeta, lo primordial, lo que explicaron en el TopGamers ¿Esto es TopGamers? Sí ¿Pero qué coño hacen ahí? Voy al Fortnite Y al... Al Fortnite, al... Coño, espera Al Fortnite, al... Gran Turismo Al 3 Llevo 3, tío Aliento aquí Pero es como un gran hermano o algo así Sí ¿Pero qué coño tiene el gran hermano este, tío? Que ya se hicieron piquitos ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿De aquí? ¡Sí, me voy a verlo! ¿Dónde está aquí? ¿Dónde? Está abajo el... ¿Dónde coño está el...? Está aquí abajo Aquí está Ven aquí, Borja, corre ¿Dónde estás? Tengo splashes Eh... Estoy aquí... ¿Dónde está? Toma Me llevo más... Lo... Yo siempre suelo llevar muchas armas Pero no es buena idea Hay que llevar... Como mucho tres armas Hay que llevar... Tres o cuatro Tres armas y... Y... Y dos de... Te... Te recuperas aún No, a ver... Con uno te llega Es lo que dicen ellos, eh Lo juegas bien Vale, te dan dos Pero es que... Es lo que dicen ellos Pero... Tú puedes llevar lo que te dé la gana a ti Sí, sí, sí Pero es lo... Lo óptimo, dije Como estás curado Con... Con... Escudo suficiente No te hace falta llevar... 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 Tú puedes llevar seis libros, tío O... Tres membranos Tres... No te... No te... Y el puto pescadorador ese de mía es la que es Lo que sí puede llevar es... Ehhhh... Tres armas... Y luego... Bueno... ...es que subo... Acción Falta uno, Borja Tres ahí... Tres ahí... Tres... Encontraste uno... Mierda, el punto El punto Hay un coche aquí Mierda, donde hay coches Agárrate de eso, agárrate de eso Vámonos Vale, pues me falta un cofre aquí Porque cojones siempre me pasa lo mismo ¿Pero te falta el fin, tío? Solo me falta ese y lo del pescado Pesca fácil, tío Pero es uno dorado El tocho Nos vamos a ver por la tormenta Ven, ven, ven Ven conmigo Aquí Venga, rápido Vuelve por así Sube Tú déjalo, experto No veo, no veo, no veo, no veo Está venido Delante Cámbete de coche Sube, 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 sube Mira, hay gente ahí ¿No os viste? No Toma, en toda puta jeta, chaval Gilipollas He caído, eh He caído por completo What, chaval ¿Dónde está? Hay que largarse, eh Hay que largarse Viene otra vez El punto Hay que volver a coger el coche, tío Tío, qué asquete Venga, aquí se viene el punto Ya, eh Ah, que cogí la... Ah Tío, ¿dónde tienes el reíxido? Aquí No te enseñaron a subir Y a no petarte contra el coche Buala, chaval Splashes Splashes Venga, va No, se puede ir Eliminaciones en encantilados Arenosos Tira para allá de fondo Si matamos a alguien En la otra punta Sí, pero ahí Que haya alguien ahí Ya paro Mierda, gente detrás Gente detrás Uh, está el robot ¿De dónde has caído? Mierda ¿Qué cojones así? No muer Mierda, me va a coger Me va a coger Me va a coger Dispares de ahí Dispares de ahí Te va a ver Te vio Baja, to la Tira a la No muerto ¿Por qué no has muerto? 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 No has comido una trampa No entiendo, tío Esa gente que juega de Madre mía, mil horas ¿Qué hacemos? ¿Vamos a encantilados O luego volvemos a poner un cofre más? Que sé Está ahí abajo Aquí solo Sí Y me va a coger el coche Y al final me escaré Me escaré yo Mira otro cofre legendario Pero esto ¿Qué cojones es, tío? Ethan Ward Dieciséis Ola Buah, tío Dejaste salir el arma Ya colocada ahí arriba Me cago en la puta, tío Vale Eliminaciones en encantilados ¿Cómo sumo un pez? Legendario Hay que matar los bichos Esos voladores, tío Ese es algo igual que él ¿Qué? ¿Caemos en rincón O caemos en acantilado? ¿Qué te parece? Lo que tú quieras Por un cofre, tío No te vale la pena Bueno, venga Vamos a acantilado Pero necesito un pez Un pez Legendario Un puto pez legendario Y no hay manera de encontrar Un puto pez legendario ¿Pescando? ¿Pues a un pescar? ¿Eh? ¿No pesco? ¿Dónde es Tark? ¿Tark? ¿Tark? ¿Dónde es Tark? ¿Tú? Joder, cada vez estoy hablando más bajo, tío A ver si que estoy hablando bajísimo Lolaso Lolaso Me cache la puñeta, Lolaso Venga, Lolaso ¿Qué dices? ¿Eh? Tienes un sueño, chaval Que no te aguantas Si, me he entrado estas horas ahora No estamos tú y yo tan mal, ¿no? De nivel Tú ya estás bien Si quedan dos semanas o cuatro o más, ¿no? Queda todo el mes de noviembre Pues hay que jugar bastante más, ¿eh? Porque yo no pienso tener que volver a jugar dos horas en directo Si digas Sin tener por qué Sin tener Sin tener que andar a forzar, ¿sabes? No tienes que forzar nada Tengo aquí a los amiguetes Ya un mes y medio Porque quedan muy bienes Vamos a cargarnos bien Sí Ese va a ser el problema Que como no encuentro un arma chachi Chachi pirula Chachi pirul Y será, será Que la vida será, será Yo vivo al niño, ¿qué? Bueno, yo ya empiezo a tener armas decentes Yo me cargo con todo lo que pueda de armas y ya está A ver si encontramos a alguien Olé tu madre Tu madre, tu abuela y tu tía ¿Sabes lo que tengo? Un arma de... Uy, 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 uy Eso suena Eso suena a que hay gente que fuera Ya voy, mis amores Ya voy Uy, Dios mío Se ha vuelto loco No, no pienses como pepelu, tío Pero, ¿quién es pepero? Pepelu No sé quién es pepeado Hostia Tengo cuatro bots a mi disposición y tres a él Oh, Dios mío, vamos No sé dónde coño está gilipollas este, tío No sé quién es el mundo Pero por aquí no le tiro Guau, ahora como bajo aquí Vale, pues no sé La gente que estaba aquí Voy a hacer ruido, eh Literal Había un tío aquí Pero no sé dónde está Andaba por aquí por fuera Hay gente aquí He matado a Álvaro Su madre, hija de puta Voy a construir hasta aquí Hasta arriba Bueno, no he cogido el ángulo Bien Una Una Una, eh Una Cuidado Hay que llamar más la atención Porque se no Sí Solo cayó una Solo cayó una puta persona aquí Me parece súper estúpido Tengo los bots arriba y uno abajo Es que están ahí los bots, ¿no? Tiene que bailar al lado de él Lo sabes, ¿no? Si haces esa misión Es que no hay gente, tío ¿Por qué cojones no cae la puta gente aquí? ¿Rompiste los cacharros voladores de ahí? No Eso es para mí, entonces Ah, hijo de puta Pero no los rompas ¿Qué me hacen falta? No cae nadie más ¿Quieres ver un mapa de suja? ¿Quieres ver un mapa de suja? ¿Del youtuber? ¿Eh? Si quieres ver un mapa del youtuber ¿Para entrenar? ¿Para qué? ¿Para entrenar? Espera, entregué un poco de... Es que estoy justo al lado de... Estoy aquí al lado, no sé si me cuenta Si lo mato, desde aquí me podrá contar Es que no sé qué está pasando, tío Necesito matarlos desde aquí Pero no hay ni puto cristo aquí, eh No veo a nadie Y valdrán los bots Probamos ¿Qué bots mataste? ¿Qué bots mataste? ¿Los de la isla? Sí, ¿qué pasa? ¿Los mataste? ¿Los de ahí? ¿De la isla? No, no ¿Qué dicen? La islita esta de aquí De acantilados arenosos Pero es el caído No, pero es que estoy pensando Que si... Si mato a estos que están aquí Me dan... Me vale No es una persona No sé si vale Lo vamos a probar Joder, como dispara el hijo de puta Tiene la cuenta, hombre Mata el... Mata el que está en el agua Caído Cago en la puta Yo me canse de ellos Voy a probar Eh, sí que vale Sí, sí que vale No acabo de matar a nadie Y lo maté O sea, hijo de puta Me quita el cachar No lo mates, eh A mí me contó uno Que yo no acabo de matar Tiene menos puntería Que un... Carallo Como el... Ahora tiene puntería Hijo de puta Tío, pero como no lo matas ¿Estás al lado? Es que no tengo... No tengo balas Tío, no hay que moverse No sé si cuenta o si no cuenta Pero bueno Este tío se viene conmigo Dos de tres Pero es que no maté a nadie aquí, tío A ver una moneda aquí Cada vez que tienes ahí La tormenta Ya me estoy dando cuenta De la puta tormenta Sí, bueno Uy, qué lagazo, chaval A mí la tormenta no me coge O sí, no sé ¿Dónde coño se sube ahora? Ah, por aquí Te voy a dejar en todo el hueco tan mal Que me pillas Que me pillas Que me pillas Hola, Borja El que sabe de conducir Sabe de conducir Se ponen dos bots Que son retrasados Yo tengo dos bots Allá atrás En el quinto grano No, no se puede Los bots Son inútiles Pues joder ¿Qué? También me estás haciendo Hola Hola Es que jugaré el juego, ¿sabes? No te digo que no No me voy a arriesgar De coger esto Ya tengo el 85 Te has hecho el 26 Es que jugará ese señor No te vas como caso Tengo un bot aquí De los tuyos ¿Dónde vas a subir, gilipollas? Joder Lo llevo bugueado ¿Qué haces? Hostia Mierda Me ibas a salvar Me cago en su puta madre Cuidado que llevan las armas Mierda Me ibas a revivir, eh Cuidado No tengo armas No lo vi, eh Yo no lo vi Y llevo yo con 200 balas Dar una más Venga, anda Y volvemos a caer aquí A ver si aparece alguien Joder, qué pesado No, no, no Cifo 21 Se lleva la peor nota de la historia Cojón Venga, vamos otra vez a Cantilao Que se acabe ya Pues ese no lo hice yo, eh O si lo hice, no sé ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo? No era que no tenías teléfono Joder, ahora sí Que cabrón eres Vale, vamos a ver si ahora hay suerte Pucha, pucha Pilla armas fuertes Cuidado en cofre Gente Gente, 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 gente Gente, gente Ahí viene Joder, puta Vente, toma Ya está Ya tengo Ya lo tengo No puedo No puedo Me marcha tranquilamente De aquí Si es que no me matan Vale, por favor, ya está Vale, por favor, ya está, eh Es que para que quiero dos Uah, porque tiene muy poquitas vanas, tío Joder, pero ese switch No sé si empezar lo quito Básicamente, Ana El mismo juego A 60 a cabo Cuando te compras el del año Papá Es estúpido Vale, chicos Vamos a tratar el nuevo FIFA ¿Qué le vamos a poner nuevo? Igual Vale, pues ya está Bueno, mira, le ponemos el nombre Le ponemos aquí un nombre que hay FIFA 21 Hombre, yo creo que podríamos ponerle algo nuevo Unas botánicas, una dinámica Algo nuevo Realmente Bueno Quiero ponerle FIFA 21 Y le dejamos Y le vendemos por 60 ¿Sabes dónde está el...? ¿Sabes dónde está? ¿Cómo se llama? He marcado aquí ¡Ah, la moneda! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡Quita! Voy ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Hija la puta moneda! Voy No tengo moneda Dios de oro No me interesa No tengo material Me cago en Satanás No, esto es de mi interés ¿Por qué? ¿Por qué? Construyo y construyo con el culo ¡Ah, cojones! Pero si tengo esto ¡Ah, que interviene! ¡Eso que debe haber! ¡Ha probado por eso! ¿Me has cogido tú el cacharro? ¡Qué chido! Acabo de desbloquear la misión de distatía No se pueden ver ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué pasó? ¡Todo la misión de distatía! A mí me faltan las de Doom A mí me faltan las de Doom Esto tío es una de ahora Luego hay otra Son Doom Minadas ¿Qué le gusta hacer a Doom? Doom Minadas Doom Minadas A Doom le gusta Dominar Dominar Sube, 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 sube ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Dum, dominao! Ya, me quito al taxi Atrás, atrás, vete atrás, vete atrás Ponte atrás ¿Dónde hay que salir? Joder, esta zona es la hostia Joder, la liaron, oye La liaron un huevo, eh Mi ma, ya está saltando la gasolina, tío Mirad, mirad de gasolina Ya, pero hay que moverse Ah, pues cierra aquí Me acabo de poder hacer escuchar otra moneda Aquí lo importante es llegar al final Como dice el Suha Es llegar al final En la primera parte es bueno cargarse de cosas ¿Quieres que después probemos un mapa de edición o algo así? Cabrón Que no Es que tengo que hacer la misión de esta tía Y me voy a ir Porque es más tarde de una hora Es más tarde de una hora Es que una hostia Es que te hago Hola Un cofre ahí dentro ¿Qué pasa que harán con él? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, en la siguiente hay que cambiar de Ya cambio las cosas Las armas Porque Yo primero me lleno Primero me lleno y después Ataco Mantengo y ataco Mantengo y ataquito No Es que está viendo una película Y le he quedado una hora, tío Por aquí ¿Dónde están? Eh Si están los de Stark por aquí Ah, no No son los de Stark Cochi Bueno, voy a hacerme pasar por Bot de Doom Vas a hacerte pasar por Bot de Doom A ver, tío, voy a andar como jesupoño Yo soy Doom Hostia ¿Cómo coño andas así? Hay que andar así, tío Y yo estoy aquí Tío, tío, no es esto Pero ¿Cómo andas así? Vamos, venga Pero explícame cómo coño estás andando así Mira, tío, vamos Parte Mira, mira, me preocupo ¿Cómo coño andas así? Ahí está. No se lo he tenido que correr. Si Hostia postia puta ¿Qué haces ahí? ¡Hostia, la puta! ¿Qué hicisteis ya? ¡Toláelo! Joder, eso sí que es liarla Eso es liarla en fase 1 Eso es liarla en fase 1 Es que no puedes ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hola, tienes un tonto ahí delante ¿Qué haces ahí? ¡Estoy un poco! ¡Mira, mira! ¿Qué es eso? Es ese cual estaba haciendo cosas muy raras ¡Ese tío estaba haciendo cosas muy raras! ¿En serio? ¡Pero tú nos vienes! ¡Quiero que hagas un clip! Si puedes, puedes Eh, grabé alguna cosa, pero no ¡Pero de mi directo, coño! ¡Buah, sí! ¡Para saber el minuto! Minuto 42 ¡Pero puedes hacer un clip, eh! Sí, pero si se me olvida ¡Joder! ¿Pero cómo se te va a olvidar? Estás en el precio y estoy en la Play ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Mira ese coche que estáis saltando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ese coche tiene vida propia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hostia puta! ¡Yo también! ¡Cuidado! 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 ¡Salde ahí! ¡Salde ahí! ¡Salde ahí! ¡Salde ahí! ¡Salde ahí! ¡Este tenemos el primer ejemplar de coche borracho! ¡De coche borracho! ¡El punto! ¡El punto! ¡El punto! El puto punto No le voy a disparar más ¡Anda! ¡Anda! ¡El mapa! ¡Papapapa! ¡Papapa! ¡Papapa! ¡Papa! ¡Yo supongo que no caducará! ¡Hostia! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Si somos capaces de ir por allí! ¡Allí enfrente! ¡Eh! ¡Quieren la B! ¡Ahí! ¡Una moneda! ¡Un copo de gano! ¡Tío! ¡Acaban de coger! ¡Este puta madre que te parió! ¡Mierda! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Mierda! ¡No veo! ¡Mierda! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Estoy muerto Mima, la fiesta de las tortillas chavales Ala Estaba muerto, había desaparecido un momento Un segundo ¿Vas a querer echar una más? ¿O te quieres ir? No sé Te voy a abrir un... Espera Un dato sin duda ¿Dónde estaba? Links compartidos... Vamos a ver Zone Wars Tortuga Edit Este Venga un momento... Hostia, buscar en Google No Espera... Espera... No te voy a cambiar No te voy a cambiar Me he perdido Espera, espera un momento... No, que... Espera... Voy a ponerme el nuevo camuflaje y ponerme el otro ¿Dónde está? Pásame el liderato un momento Así ya vamos entrando Pero que liderato... Almendro, espera Almendro... Almendro... Esa es una cabina telefónica Que te hago mi puta madre Está jodido Pues voy a caer ahí otra vez A ver, Almendro, ven un momento conmigo Almendro Cambio Que te voy a enseñar un mapa A ver si eres capaz de hacerlo Pero que pesado, que tienes que hacerlo de la cabina Que si, que te voy a enseñar esto Bueno, ya estamos Es que es la misma weá Si, que el disco weá, weá la cosa de su madre Si, dale A ver si me vas a copiarlo Le duele el cuello Te va o no te va? A ver si te casi a su boca a joder Ah, pa joder la vida Hijo de puta Te va a joder la vida Le das o no le das? Pero que la doy, ya listo? Si, ya la listo No estás listo Pfff Dos años mas tarde Dos años mas tarde No estas listo No te va No estas listo Está cargando, no sé qué coño está cargando A ver que descoloco yo y vuelvo a darle Dale tú ahora Es que no sé por qué He tardado la vida entera, me cago en tu vida Puto modo creativo de mierda ¿O quieres crearlo tú? A ver si te va A ver, te lo vuelvo a pasar a ti Te voy a denunciar Prueba tú Crea tú Denunciar jugador ¿Por qué no va? ¿Pero por qué me estás tocándolo otra vez? 58% Me cago en otro A ver si podemos practicar en modo creativo ¿Qué le hace? No quiero practicar Momento, pero cógelo a ver si te gusta No te va No, Dios Pero va, se tarda una hora, coño Vale, sal y te reinvito Sal un momento de la partida y te reinvito Otra vez, que te estoy diciendo Y viendo a veces que estás cargando ¿Qué estás cargando? Que te va, te da manzien Kele ¿Por qué te va Que te va Que te va Que te va Te va No te va Me cagó Sí Que te va Y Que te va Yeah patient ¡Ahhh! 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 ¡Tío! ¡Con modo normal! ¡Eres tú el líder ahora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Momento! ¡Sal y vuelve a entrar! ¡Que te invito yo! ¡Joder! ¡Que no se entera! ¡Ahora! ¡Espera! ¡No pongas duos tonto! ¡Te quiero enseñar una cosa! ¡Pero que primero voy a hacer el camino! ¡Que después se me... Bueno, vale! Pues yo necesito... Necesito ir a... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je, je! ¡Se clancela! ¡Cargando contenido! ¿Qué cojones? ¡Otra vez! ¡Se ha vuelto a bloquear! En par... ¡Hostia! ¡Peto! Están los servidores caídos. ¿Te imaginas que se les cargan los servidores en plena partida? ¡De torneo! ¡Pfff! ¡Ay, qué cojo! ¡No va, eh! Están los servidores caídos. Están los servidores caídos. A ver... Salgo y me vuelves a... ¡Sale y te vuelvo a invitar a ver qué pasó! ¡Son los de play, eh! ¡Qué pesado! ¡Sale un momento y vuelve a... ¡Probamos! ¡Otra vez lo mismo! ¡Que se te buguea, se te buguea! A mí no me va, eh. A mí no me va, eh. No pone que esté... Que esté buscando pareja. ¿Cómo que no? Cargando contenido cien por cien. Ah, tío. Voy a denunciar... Denuncia a Epic Games. ¿Se te agar? Un verlo. ¡Tío! Un verlo. Deилли a mí no me, esta PROPA. Un verlo. After esta, la vuelta, el vino del кнопó, Estoy aquí haciendo una cosa interesante ¿No ves que no va? Te voy a denunciar Pues salte y vuelvo a entrar a mi grupo Sales tú y vuelves a entrar Que creo que eres tú A ver, espera Sale y te vuelvo a invitar Ay, pero ¿Por qué tú que soy yo, hijo perro? ¿Por qué eres tú? ¿Y por qué no me deja invitarlo? Entra No me deja No me está dejando Vale ¿Por qué no me dejaba juntarme contigo? ¿Borja? ¿Qué? ¿Ya va o no va? Pañarla lista, listito La lista, listito ¿Qué le des? Ahí está, ¿ves? ¿Qué te dije? Si el Dios es un... Si el Dios es súper listo ¿Qué? ¿Entró o no entró? ¿Soy el puto amo del Fortnite o no? Jugamos este y vamos a Creativo Que quiero enseñarte eso A ver si funciona Y hay un mapa que puedes platicar De todo De todo Yo quiero ir al rinconcito Al rinconcito Al rinconcito Al rinconcito El bolja donde aparece Ahí está el bolja Bolja, bolja, bolja ¿Sabes lo que te digo? Me voy a caer aquí Porque ahí Ahí no puedo caer ahí también Me voy a caer ahí Y me voy a coger La cabina sonora La cabina sonora Ahí no hay cabina sonora Había Ahora era no hay El teléfono No llama a nadie No tiene ganas de llamar a nadie El teléfono Eso es lo que estaba pasando Me acaba de poner un instalado Fortnite Vale, ¿dónde están los cofres? En este lado No, me dijiste que estaban aquí ¿Tiene una cabina? ¿Dónde está? Aquí no hay cabina, loco Ya te lo dije Hijo de puta La han cambiado ¿Cómo hijo de puta? Ya te lo dije Ya te dije que no había cabina Que aquí ya no están Esto lo has quitado ahora Normal Ya no está la base aquí No está la base Yo te lo dije Yo te lo dije Solo uno Solo hay en Dominio Si tengo que usarlo Dominio de Doom Y ya está No me va No quiero que lo barguéis No me va Estoy quedando Niño Pero estoy ahí Estoy trabajando Tonto No trabaja más Es parecido Mejoré muchísimo Si te fijas bien Es un atajo Es bueno ¿Tú te acuerdas que no daba ni una? Pues yo Depende del momento Pero bueno Quiero un coche que se mueve No hay cabina en la autoridad No hay cabina que tenemos La autoridad Había un sitio en que había una cabina, pero no me acuerdo Pero dónde están las bases No, había un sitio en que había una cabina No había ni miedo Uy, qué lagazo más Más horrendo Pero bases no están las de tú ¿Dónde coño te has metido? Hijo de tu madre, te has largado, toma por culo Me has dejado tirado ¿Qué es que tengo que hacer la cabina? Bueno, te voy por el agua, ¿no? Hay gente aquí, me cago en la vida Te has largado por el medio Si me dijeras dónde estaba la cabina, pues me voy a grabar En Rincón no hay En Rincón no hay En Dominio de Doom No hay, pero porque no han visto En Dominio En Stark También hay En donde no hay es donde está Donde está Loberno ¿Dónde está Loberno? Pero no puedo llevar a ver ahí ¿Qué cojones? Tienes otro coche vivo Tienes otro coche vivo, chavales ¿Qué coche vivo? No sé la hora ¡Oh! ¡Hostia! 2000, no me dispares al coche Oye, miro ¿Dónde estás? Estoy en la quinta vez ¡Tengo! Oye, buena manera de transportar un bidón ¿Cómo transportar un bidón gratis? Ya, me han coge un helicóptero, ¿no? Tío, tengo un puto bidón en el puto medio El coche No, tío, ya lo han potido Mima, ¿pero qué le pasa a los putos coches hoy? Está borrachísimo, tío Este sigue saltando Se ha tomado una pirulata Se ha tomado alcohol Es que sigue, es que sigue, es que sigue, es que sigue Es que es increíble, sigue saltando Los coches son borrachos Que sí, que sí Que llevaba un... En las portas ya, me cago en tu madre Se han tomado alcohol Se han fumado alcohol ¿Y es posible fumarse alcohol? Se han tomado alcohol Es que le he echado alcohol, ¿verdad? Es que sigue saltando Sí, sí, es que es increíble Es que sigue saltando Ya sabéis, chicos No bebáis y le echéis de beber a vuestros coches Suele ser que salten mañana Los tire un poquito de piso Oye, llevo un coche de chupro, guapo Voy a llamar aquí al club de humoristas A ver si encuentran aquí Sí, que el coche está... Es que es tu pana Gua, tío, pero Ahora voy a andar como dum No, no Ya no sabes venir Voy, tranquilo Es que es rarísimo El coche Se cayó Y empezó a saltar No, tío No, no, no Sí, coño Necesito pillar un puto pel de gemario, tío Ya estuve el otro día pescando Y no me vario para nada Me cago en la puta ¿Dónde cierra? Tío, ¿estás en condominio? Pues sí, en el dominio Estás con mi hermano Tocayo Mi hermano gemelo ¿Estás con mi hermano gemelito? ¿Qué hermano? Yo no voy a hablar de hermano Dominio De Doom ¿Estás con mi hermano? No lo pillo Suena súper mal Hostia, a la madre que me parió Un pandominio Gracias Tiene aire de gracia El Yoshi está contigo Estás aquí para allá, niño Gracias aquí Hostia puta Yo iba arriba y iba al revés Yo iba a ver contigo Como si tiene una corrida Erase una vez Un borjita de Galicia Y un Yosito De Galicia Por alguna de las teniendo Madre mía Que toques de una palo Oye Que toques de una palada Yo no borracho Tururú Dos borrachos, dos borrachos, tú sí que pareces borracho, anda como un borracho, anda con este, eh, eh, Borja, Borja, anda despacio, anda despacio como andas los dedos. No estoy borracho para nada, tú, tú, el pez, con el pez, con el pez, con el pez, con el pez. Estoy perfectamente, estoy perfectamente, soy inglés, a ver anda como, anda como andan, anda como andan los dedos, oye, puede ser atrás creo, eh, puede ser atrás, no lo haría, no, hostia, sí que puede ser atrás, gente, ah, no, es un, es una hoja, Vamos a ir por la esquina, ¿no?, con un lateral. ¿Qué te parece la idea? Mira, lo voy a rellenar gasolina, lo voy a rellenar, ¿qué dices, vas a rellenar gasolina? Si antes me quedó a mí un tanque de gasolina, un tan, un, un tanque de ese de gasolina a la, tío, abajo, 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 ahí está. Estamos dentro, eh, estamos dentro, estamos súper bien colocados. El momento que buscábamos es el momento de ahora. Es el momento de ahora, y no es el de después. Estamos bien aquí, tranquilo, no te mates. Borja, no te mates, te van a matar. ¿Qué pasa? Qué bello, tío. Este juego lo importante es llegar al final, que te dan un montonazo de puntos. ¿En el torneo? Eso es importante. Pero tú no quieres saberlo. No, ¿por qué no viste mi castigo hoy? En el, en el, en el, en el Brawlhalla. Era súper malo, tío. ¿Dónde está el tío que estaba ahí? Está arriba, está arriba, está arriba. Borja, cuidado que está arriba. Aquí. Uy. No hemos dado ni una hoja de error, bro. What the fuck. ¿Qué onda? 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 Son dos Iron Man. Merda. Son dos Iron Man. Cuidado encima. Encima, 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 encima. Te va, te va. A ver si me vas a poder salvar. Vale. Ven, corre, 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 corre. Sálvame. Sálvame que viene punto. Que me salves, niño, que me viene punto. Y me matan. Y me matan. Y me matan. Que no, que... Uy, coño, que quiero coger esa arma, coño. Joder. Que sí que viene el 23. Que quiero coger esa arma, coño. Esa. Esa, esa es para mí. Esta. Esta. Esta es mi arma. Vamos a cambiar. ¿Qué es el poder? Yo el poder, ese no lo quiero. ¿Por qué lo quiero? Ahora sí que voy chetado. Vale. Vigila. No, me va a matar el punto. Me va a matar el puto punto. Me va a matar el puto punto. Punto 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 punto. Puto punto 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 punto. Un puto, un puto y aparte. ¿Qué es el poder? ¿Te gusta mi táctica? No, nos mataron por... Bueno, a mí me mataron, pero a ti ya no te pudiste defender. Sí, yo estoy cagando sin balas, esa es la puta. Y ahora sí que me chete. Ahora sí que tengo armas tochas. No me gusta la... Cómo suena este tío, tío. Yo no soy tu tío, tío. Ahora Alex nunca me hace caso, tío. Yo no sé qué le pasó. Yo lo vi por Pontevedra, pero... Hostia, por Pontevedra. Hostia. Splash, splash. Punto. Hay que bajar. Ya. No le debería haberle disparado. No le disparar, no le disparar. Déjalo, déjalo. Toma ya. Mierda. ¿Cómo bajamos? Pues a la vieja osanta. Que no sepas hacer esto, eso matarte. Paga por las escaleras. No. Mierda. No me jodas, Borja. Pero ¿qué no tengo que hacer eso? Es que... Pegas, te pegas a la pared. Te pegas a la pared y pones plataformas. Ahora no te puedo salvar. Ya lo sé, pero no le digo poder morar. Ven, 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 ven. Sí, puedes hacerlo de cualquier manera. Ya lo sé. Si eso lo aprendí a hacer yo, tú también. Tío, estamos... Si eso ya le he hecho más bien a tu, que estoy diciendo que iba a bajar saltando. Que puedes parar, ¿verdad? Toma. Toma. Ah, coño, ¿qué tienes eso? Hostia, hostia. Tu santa puta madre. Míraleme. Todo un daño. Borja, actúa. Borja, actúa. Ven. Vale, vale. Vamos un momento a creativo y macho. Que es tardísimo. Que te quiero enseñar a ver si... Que a ver si funciona. Que creo... El problema... No, no. No, 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 no. Sí, pero quiero mirar eso. Pon creativo. Corre, 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 corre. Sí, lo sabes. Lo sé. Lo sabes. Sí, sí, sí. Vamos. Dale. Lo sabes perfectamente. Se nota. Tienes arte, arte, licenciatura y... Venga, cambia. A ver si funciona el código. Es que el código no está para eso, pero el otro sí. Pero que a mí no me deja. Hazlo, tío. Bueno, mira en directo, vale. Métete un momento disco. No te deja. Qué disco ni qué cojones. Vale, a ver si te va a dejar. Debería. Se está petando, tío. Qué cojones. Ahora. Por fin, hostia, puta. Vamos a ver si este código funciona. Esto es lo que hay que practicar. Más hay que... Pillar de construir. Modo tortuga. Hostia, Kaiser. No te vi. A ver. ¿Dónde están las plataformas? ¿Cómo se...? ¿Qué hace? ¿Dónde se metió ya? Porja. Ah, tienes que hacerlo tú. ¿Qué? ¿Y cómo se hace para cambiar... Usar consola? Vale, ven. Este es el de TheGrefg. ¿Cómo se graba? ¿Cómo lo hago de...? ¿Cómo lo hago que...? Es que sí, hay que hacer un deslilpeo a ti. No, pero escucha. ¿Cómo se hace para ponerlo en favoritos? Ahí está. Vamos a ver. Mira. Este es el de... Entra. Aprende con suja. Mira, editar. No sé dónde coño se entra. Lo más que somos dos. Tienes que ir aquí y darles 10 euros. Qué reyes. Es que esto es de uno. Ah, y la partida empieza en 60 segundos. Aguantamos un momento. Para PC player. Para PC player. Buja. Yo le voy a apoyar a ese tío. Que luego le da las cosas a ver. No sé cómo va a ser. Pero madre mía. Está guap... Mira, es que está guapísimo el sitio, tío. Y estos son los que utiliza... Y estos son los que utiliza... El tío este para practicar. Pues después te doy... Los códigos los tienes todos en Discord. Todos. No sé qué hay que hacer, pero bueno. Entras por una puerta y sales por la otra. Mira. Debería ser. Vale. Eh... Bebe. Mierda. ¿Tú sabes cómo va esto? Madre mía. Lo que voy a tener que aprender para evitar, tío. No sé si es verdad. Tienes que evitar para llegar hasta el final del mapa. Tienes que conseguir salir del mapa. Ya, está la verdad. Sin romper. Sin romper. Sin romper, trampón. Joder. Es complicado, eh. No, no, no. Que yo no he dicho. Pero no me mates, tolay. Lo que está hecho por uno solo. Quiero aprender. ¿Qué cojones hacemos con un arma, tío? En serio. No me mates. No me mates. Me les lleva aquí. Mierda. Aprende a editar. Es complicadísimo. Esto es lo mismo que un rack, eh. Vamos a tardar más que los propios jugadores del... ...del academia, tío. Está quieto, coño A ver si sabes hacerlo Mierda, va a ser para arriba Va a ser para arriba Pero deja de matarme, cabronazo Suja Si quieres otro día lo hacemos completo Pero uno por un lado y el otro por el otro A ver cuánto tardáis Si se tarda Si, contigo si Es que esto no está hecho para Para ordenador, tío Está más palmando que para otra cosa, joder No, para ordenador es más fácil Mi mamá, menudo guapo Hostia, coño, pero tú que estás haciendo Rompiendo todas las putas paredes No, que va Y esta Y esta comodita Deja de matarme Joder Quiero aprender a editar Que hay que agujer todas ¿Cómo cojo ese azul? Bueno, con una puerta Tampoco Entonces Hay la leche Tenemos un problema, Borja ¿Cómo coño he dicto yo a esta? Ah Ahora sí No entiendo las rampas, tío ¿Quién es esta persona que está aquí? ¿Quién acaba de entrar? Yo ya Vale Yo voy a seguir probando un mapa de sujo Madre mía Yo tengo que ir hasta las 5 de la mañana ¿Qué hacen? Me está cociendo la puta puerta No sé cómo se hace esto Mierda Este lo voy a saltar Que no sé cómo se editan estos Amigo Amigo Mierda Esto es nuevo Oh, mira Me equivoqué Chorpe кот Bien uerМ Yo No sé cómo se actúa Chorpe No sé cómo se mira ... ¿Qué están haciendo esta gente? ¡Oh, mierda! Ahora se quita para arriba. ¿Qué pasa con el mapa, tío? ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! Estoy muy callado yo ahora, eh ¡Mierda! ¡Se me rompió! ¡Suscríbete! 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 Trato cuándo se termina Trato cuando se termina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se puede hacer tan rápido! ¡Fuerta! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 esto es larguísimo su jita y 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 joder larguísimo yo quiero ver hasta el final bueno pues si que tienes que entrenar un huevo eh voy a ver hasta el final me duele la puta cabeza tío lo siento que tengo que hacerlo así pero quiero ver como es el final dios es larguísimo de cojones eh son joder tío lo siento suja pero tengo que saber como es el final tengo que saber como es el final oa tío te pasaste eh te has pasado no te has pasado mijo te has pasado mijo te has pasado mijo quiero ver cual es el final joder hasta esto me va mal hoy y dios tío es larguísimo sujito te has pasado eh una sugerencia a lo mejor tú y 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 joder sujita te flipo no da igual vale voy a ver el final no se va de coijones quiero un arma es larguisimo esto es yo me tengo que ir a dormir y el maspron 20 minutos te lo tiene se me cago en la vida larguisimo de cojones tío arre dios santo bendito tío no puedo que veáis el tamaño que tiene esta mierda no 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 dios larguisimo de cojones yo no voy a bueno ahí viene el otro pero este tío que es que luego no piense que es es larguisimo tío pensaba que era mas corto joder joder que asco tío morico hijo merénate joder puto suja tío mucho tiempo tiene para construir estas mierdas no sé cuándo se acaba esta mierda a ver vamos a dejar entrar a poli uff que hace esto la hay madre mia el puto mapa de suja no hay de su la cabeza joder la virgen la virgen que se acabo o no se acabo ay dios mio esto es larguisimo oye sujita no me sujite la cabeza esta esto es inacabable que hace el poli no tiene que faltar poco tío joder sujita mima eh te has pasado hazlo tu quiero verte hacerlo a ti a ver con tu taslas es un coñazo tío es mejor jugar una partida y aprender de las partidas joder que cuidado eh coño coño que no tengo tiempo a terminarlo me cago en satanito si si tenia tres horas pero esto que coño es a la toma por culo coño muy bien muy bien pues yo no voy al final de la tormenta me cago en la puta tío a mi no me da ni tiempo ni de coña a mi no me da ni tiempo ni de coña puah puto mierda coño bueno chicos dejo aquí el directo vale madre mía poli la música que marcho poli marcho madre mía tiene micro roto el poli bueno venga marcho venga chao